¡Suscríbete al canal! Ese es para el elevador Te respondí ¿Qué? Vamos a hacer esto rápido porque el ruido me está jodiendo Agarra las balas El dildo maestro La cresta de mercurio Y el anillo del contrato ¿Dónde verga estamos? ¡Ah, en la joyería! ¿Qué joyería? La del centro comercial ¡Vámonos, que me están sangrando los oídos! ¡Está dentro de mi cabeza! Solo me duelen los oídos Me duele la vida O sea que ahora hay que ir al 3 ¡Moder fucker! Si me van a hacer hacer un puto acertijo Con este puto sonido de cagada Me voy a zurrar en sus madres ¡Look like an... Se parece... Se ve como... Un altar Me pregunto que... ¿Worship? Cada varón ¡Ah! Los que tienen color supondré, ¿no? ¿La qué? La luz del futuro La luz iluminando la oscuridad La luz que ilumina la oscuridad O sea que los que tienes que presionar son... Los que están brillositos, ¿no? Y esa de arriba, ¿no? La cámara Cámara con flash Los cuadros ¡Ah! Tengo lo... L flecha Rebanado de pan L... ¡Vámonos! Primera ¡Sí! ¡Cuadra! ¡Casita! ¡Casita! ¡Regla! ¡Casita! ¡Dios! ¡Escuadra! ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! Pues vas ¿A qué puerta? La 1 o la 2 Pues la de la escuadra ¡Bendito Dios! Te guardaré para luego Monster Energy ¡Qué pinche gusto más culo! ¡Una mujer de verdad! La Claudia Blanca ¡La droga, la droga! ¡La! ¡Peregras! ¡Niñal! Que es perenial ¡Ah, mira! Es un tipo de flor Encontrada cerca del agua Alcanza pesos de 10 a 15... Alturas ¡Hate! ¡Ay, pendejo! Sí, ¿cierto? ¿Hinchas? ¿Pulgadas? ¡Hinchas! Blusom es flores Es como florescencia, ¿no? ¡Semillas que contienen alucinógenos! ¡Drogas! ¡Drogas! Archivos antiguos Indican que Era ocupada para ceremonias religiosas ¡Su efecto alucinógeno Era la llave! ¡Ah! Para eso vine Ajá O sea, no para ponerme bien Yo me quería droga ¡Con la jaula del pájaro! La llave de la jaula Faleg Faleg Verga Traes el arma puesta Traes la pistola en las manos ¿Sabes lo que I mean? ¡Chígatela, chígatela! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ah, no! ¡Es un niño! ¿Qué? ¡Es un niño! ¡Pinche cabrón! ¡Pero no le puedes dar! ¿Cómo no? ¿Cómo verjas? ¿Qué es esa madre? ¡Es negra! ¡Pégale, pégale! ¡Es negra! ¡Es negro! ¡Negro! ¿Qué es el arma? ¿Qué? ¡Hala, mierda! No, pues ya úsala Guarda, Emma Regresate y guarda mejor Sí, no quiero volver a toda esta pinche mamada ¿Eran los niños paquito o qué verga era? ¿Hay algo de lore que nos perdimos? Son básicamente la forma fantasmal de los Grey Childs De los niños koala Solo que son invisibles Solo que son... ¡Negra! ¡Cinga, tu madre! Invisibles Los stalkers son esencialmente la forma peligrosa de los niños koala Que representaban lo invisible y descuidada que se sentía Alesa Gillespie En la escuela debido al trato cruel de sus compañeros Si bien los niños koala son tímidos y solitarios Los stalkers representan una amenaza real Y podrían ser un símbolo de ira de Alesa que emerge y se hace notar Significa ser cool y hacerse notar Ah, verga La palabra vetor Otra vez palabra Tor Tor Vitor Vitor Setor El Vitor El Vitor La cocina ¿Propiérate un sandwich? ¡Apresar! Ah, mira ¿Es una espada? Las cadenas están perdidas por la... ¿Cómo se llama? Conexión La daga de Melchor ¡Aaah! ¡Huevo! ¡Puto! ¡Suéltame a la verga! ¡Aaah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Qué bueno que guardaste! ¡Sácate la pinga de la boca, hombre! De esas veces en las que te acabas de percatar que estuviste a punto de morir Sí Ahorita pudimos haber estado llorando La pinche tele Una puerta ¿Qué es eso? Tiene una fiebre inusual No abre los ojos Apenas puede respirar Incluso cuando le cambie los ventajas la puse y la sangre siguen saliendo ¿Por qué? ¿Por qué la matieron viva? No puedo soportarlo más No le diera ni un alma ¿Se la mató? Mató a la niña, ¿no? Sí, para que no sufriera Y aún así se la cargó el diablo Pobre cosita fea Uy, la madre El metro de la Ciudad de México Be like Ostras, qué visiónzota Anc Anc Tenemos un anc El cuarto, ¿no? De Alesa Voy a guardar antes de abrir cualquier cosa Por eso de que me arrastren al infierno Oh, todos los putos objetos para entrar Y sí era el pinche anillo Así que deja de estar ¿Ah, sí era? Perdón, soy un pendejo Y ahora sí agarra la pinche anillo ¿A ver si ya? Vámonos porque me da miedo De que me torne la cola ¡Ya no voltees! ¡Sácame de aquí! Te falta una madre para la... Porque todavía nos queda la llave electrificada Y haremos un super turbo mega Hiper... ¡Speedrun! Espérate Deja alguna tarea Dile How much is 20 plus 1 Es 12, idiota How much is... ¡Dije 20! How much is... Ojalá se haya escuchado eso Estúpido Tengo que aprender y adaptarme para estornudar Sí Pinche maestra de mierda No es cierto ahorita Estás bien lejos Y creo que sonó clarito ¿Sabes qué es lo peor? Que sonó bien Vi la barrita Y estaba en amarillo Tu eco resonó En todo el puto cuarto Es una dama Ahí está Había visto algo Y dije No es nada Pero ve No mames Unos jelly beans Un pedote por unos putos jelly beans ¿Y qué? Me voy a drogar con eso ¿Qué haces güey? Tantas pinches ganas Tareas de abrir la pinche bolsa ¿Qué pedo? ¿Dema? ¿Qué pasa? ¿La pinche llave que cayó? Look at the map Go to the mark sheets ¡Cállate la laga! Turn me to your Xbox To play Fortnite today Ahora que Quiero ver el perro ruido ¿Qué vas a hacer? Esto es parte del lore ¿Del lore? Del lore ¿A la verga sí? Todo va conforme al plan Todo está conforme al plan Él no se queda en el vientre Pero aún no hemos terminado La mitad del alma se ha perdido Es por lo que la semilla No jala Lo que queda del alma Se ha sido capturado ¿Está diciendo que no funciona? ¡Lecho agua! Este no fue el trato No No Solo está Solo son tácticas Está Link Si le estiramos la mano Obtendremos el poder La promesa no debe de ser rota Sentiendo el dolor del niño Seguro que viene Seguro que viene Seguro se viene No, es un niño No puedes decir eso ¡Me funaron! Alesa es Cheryl Y Cheryl es Alesa ¿Y así simultáneamente? ¿Una la otra? Es la mitad del alma Solo me deja agarrar la foto Solo me deja ver la foto Emma, al lado hay algo rojo Solo me deja ver la foto ¡Volítalo a ver bien! Con una verga contigo Oh, fuck ¿El Dick? ¿Dice Dick? ¿Cómo va a decir Dick? ¡Dick! Dick Vieja puerca Ok, amigos Vamos a acabar esto Estando en naranja Con mucho sueño Y con muchas balas Muchas ganas de morir Muy poca habilidad en el inglés Muchas gracias por haber participado ¡Abras! Ven, ven perra No, no quiero No te pregunte Pendeja Di lo que te digo que hagas Haz lo que te digo que hagas Solo quiero que me prestes un poquito de tu poder No No quiero hacerlo Sorra de mierda Oye, tranquilo viejo Solo quiero estar contigo Solo las dos Entiende, por favor Lo puse a haber hecho todo por mi cuenta ¿Mami? ¡Dalia! Well, well, well Jamás creí que lo harías hasta acá ¿Dónde está Cheryl? ¿Qué le hiciste? ¿De qué chingados hablas? ¿Has visto cuántas veces se ha restaurado su forma? No estoy para tus pendejadas ¿Es eso? Estas son mamadas Es el único pendejo que no se da cuenta Sufriendo una suerte peor que la muerte Destinos peores que la muerte Esperando el día para nacer ¡El tiempo es night! Todos van a ser liberados por este sufrimiento De este sufrimiento ¡Ya deja de hablar! La salvación está en la mano Mi hija va a ser la madre de Dios Que se medique la pinche Dalia Por eso usaba drogas ¡Huevos! ¡Está despertando! ¡Nadie puede interferir! ¿Por qué hablo como Kiko de Rep? ¡Chery! ¡Este es un chum! Amangos y viuda En la manga En la manga A la virga, pinche masoquista ¡Ah, pues sí! ¡Huevos! ¡Huevos dobles! Vamos a hacer esto rápido, ¿ok? ¡Huevos! O sea, ¿no hay forma de que no me caiga? Ok, tal vez no hagamos esto ¡No me ayuda! ¡Tále su madre ya! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Más, más, más! ¡Corre! ¡Uy! Puede que exista la posibilidad ¡Dali! Pero depende del contexto Aparece uno o el otro O sea, Samael Es el jefe final de los finales Bueno y bueno positivo Porque es la encarnación De la imagen mental Que Dalia Gillespie tiene de Dios Y entonces Samael es expulsado de Alesa Y yo no dije el final Bueno, claramente Exactamente ¿Tú tienes el final? No, no te explico El incubator suena bien culero Como monstruo de Max Steel Sigue siendo un monstruo A pesar de su apariencia celestial Es conforme a la imagen De los que creían en la orden Ajá Cuando el Dios Cuando el Dios Que verdaderamente es real Es el Samael ¡Salta! ¡No salta! No saltó en ningún momento Zorro de mierda Pendejo estúpido De Harry Idiota Mereces todas las muertes Y sigues Fijando no sé cómo Llega la de pluma Sigue la danza Va tú Es que me sigue Sí, no funciona eso No mames Miguel Tu pendejo control de cagada De mierda De puta pendejada No, no ¿Qué están? Me dio la puta chingada ¿Lo escribaste todo? Sí ¿Al fin tendrás el truco Para darle en toda su puta madre? No te dio No te dio No te dio No mames ¿Qué va a mi arma? No mames Harry ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Me estás dando el botón control? ¿Qué pedo? ¿Pero eso estuvo bien? ¿Por qué no lo perdió? Acércate ya Acércate ya Acércate ya Me voy a estrellar Me voy a estrellar Me voy a estrellar ¿De mamaste? ¿Qué hiciste? Ya dale, dale, dale Ya dale, dale Es tuya Emma Es tuya Es tuya Ay Puto fin Asterisco Mil pit Pit Super mega meteórico Hyper deluxe Chica tu madre Pinche juego de cagada Cheryl Nah, Cheryl Mis huevos Gracias, Daddy Adiós Bye No puede ser No puede terminar así Me encanta que no hay fuego En todos lados Esto no puede estar pasando Cheryl Cheryl Pinche Harry Idiota Mentalmente inestable Realmente murió en el choque Sí, como en la película No De hecho no Este es el final El canónico es el bueno o el malo Asterisco se moja Asterisco Es mamacita civil O sea La sabrosa de la blusa Ya que tienes los modelos Puedes hacer con ellos Lo que quieras ¿No? ¿Cuál es? Parece a otro de CSI No mames Es como si Es como si fueran bloopers Y así fue como obtuvimos Ah no, nada más el malo Tiempo Diez horas Después de Diez horas y media Que nos fumamos Con esto Ahora sí que Ah, cierto Siempre que se acabe una serie Gracias a la bendita Que nos siguió Este Todo este puto tiempo Yo estoy sana madre Así que El siguiente Pues a ver que juego toca Así que Nos vemos banda Bye Adiós A la mierda ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!